¿Qué es la diversidad genética y conservación? Lo que hago es justo tratar de convencerlos de que el estudio de la diversidad genética es una pieza fundamental para poder hacer estrategias de conservación, en el estudio de caso de estas dos especies. Bueno, de lo que les voy a platicar, esta charla está estructurada en cuatro secciones, una pequeña introducción acerca de unos conceptos, unas ideas generales. Voy a empezar hablándoles acerca de Borrego Cimarron, es un problema bastante interesante. Posteriormente voy a hablarles del horizonte y al final unas conclusiones generales. Variación genética. Pues bien, ¿qué es la variación genética? Antes de empezar a hablar acerca de genes y selección y todo esto, bueno, ¿qué es la variación genética? Es una definición, es una definición bastante fea, pero es bastante útil. La variación genética es cualquier rasgo que tenga origen en el material genético y que presente alguna forma alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente si nosotros nos vamos allá afuera y no sé, contamos cuántas florecitas rojas y blancas hay, y esta característica tiene una base genética, realmente ya estamos cuantificando la variación genética. Nosotros podemos ir y medir, por ejemplo, la frecuencia de los grupos sanguíneos, es una característica que tiene bases genéticas, pues se dan cuenta que en el extremo podríamos también medir la mutación en el nucleótido 1423 del gen tal, también nosotros la podemos medir. Es decir, la variación genética va a ser cualquier rasgo, cualquier cosa que nosotros podemos medir que tenga origen genético y que presente alguna alternativa, una forma alternativa, es decir, que tenga variación. Se dan cuenta que además la variación puede ser entre individuos, entre poblaciones, entre especies, y en el extremo, entre dentro de un mismo genoma de algún individuo. Pues bien, continuando con esta idea, la variación genética además es la fuente fundamental de variación en los seres vivos, es la materia prima de la evolución. Si ustedes, no sé aquí qué bagaje tengan los que estudiamos en la Facultad de Ciencias, queramos o no tenemos un bagaje darwinista, aunque no queramos. Y bueno, recordando lo que decía Darwin al principio de su teoría de la selección natural, él partía del hecho de que hay variación allá afuera. Si los organismos tienen variación, esta es heredable y además tiene alguna función, va a haber entonces un proceso de selección natural que nos va a llevar a la adaptación. Entonces, bien, bajo estas ideas originales de Darwin, igualas por supuesto, nosotros podemos ver que la pieza fundamental de la evolución va a ser la variación, y el nivel más bajo, más mínimo, más chiquito que hay para estudiar la variación, justamente es la variación genética. Así pues, la variación genética podemos asegurar que es la parte más básica, más basal del proceso de evolución. Ahora bien, el estudio entonces de la variación genética está a cargo de la materia que es genética de poblaciones, que se define como el estudio de la distribución y cambio de la variación genética dentro y entre poblaciones. Más allá de la definición, quiero que pongan atención en esta parte, distribución y cambio. O sea, estamos analizando cómo se encuentra la variación genética, es decir, cuánta hay y cómo está. Inmediatamente entonces nuestra cabeza dice, bueno, pues sí, la variación genética la podemos tener entonces en una población, en dos poblaciones, y vamos a ver cuánta hay y qué tan distinta es en estas dos poblaciones. Efectivamente, pero además, la distribución y el cambio en las frecuencias alélicas se dan cuenta que puede ser temporal. No solo estamos hablando de dos poblaciones que existan espacialmente, sino podemos hablar de una misma población y podemos tratar de rastrear qué pasó con esta variación genética, cómo está y cómo cambió, pero a lo largo del tiempo. Todo esto, por supuesto, bajo los preceptos, bueno, bajo lo que es la evolución, es decir, bajo los mecanismos evolutivos o fuerzas evolutivas. Entonces ahorita, bueno, algo interesante que espero que se pregunten es, bueno, ok, ¿y qué tiene que ver la evolución, no? Si estamos hablando de conservación. Bueno, pues bien, justo la materia que fusiona el estudio de la variación genética y la conservación es lo que nosotros conocemos como genética para la conservación o genética de la conservación. Algo curioso, hubo un congreso en donde se pusieron a discutir si era genética de la conservación o genética para la conservación. Eso hacemos los biólogos, nos encanta discutir cosas irrelevantes, pero lo importante lo dejamos para después. La genética, entonces, para la conservación es la aplicación de la teoría de la genética, no te voy a poner, de poblaciones, para preservar a las especies como entidades dinámicas que sean capaces de enfrentarse con su ambiente y que no se extingan. Pues bien, esta definición es por parte de un libro de Franja, es una definición bastante interesante justamente por estas dos palabras. Las especies como entidades dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos conservar a una especie, a una población, lo primero que necesitamos es que permanezca físicamente en un lugar, ¿no? Lo primero. Pero, ¿qué pasa? Que las especies no son entidades estáticas. Las especies están sometidas a cambios ambientales, interacciones con el ambiente, con otras especies, con los factores bióticos, abióticos, etc. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos desarrollar estrategias de conservación, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las especies son entidades dinámicas, es decir, que están bajo el proceso de evolución continuamente. Es decir que sí, exactamente, tenemos un ambiente cambiante. Si nosotros queremos entonces conservar a una especie, tenemos que ayudarle a esta especie a que pueda continuar entonces con su proceso de evolución, con su proceso de adaptación. Y bueno, esta es una de las ideas fundamentales de la genética de la conservación. Bueno, no sé si alcanzan a ver, esto no importa tampoco. Realmente este es un esquema de cómo la genética de la conservación se enfrenta justo a los problemas que pueden poner en amenaza la permanencia de una especie. En particular, esto es lo que se le conoce como vórtice de la extinción. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos una población o una especie que se encuentra amenazada. ¿Qué pasa? Que generalmente una población o especie que está amenazada tiene un tamaño pequeño. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una población pequeña? Los apareamientos generalmente se dan entre parientes. ¿Y qué pasa cuando hay apareamientos entre parientes? Bueno, aparte de que se acaban los linajes de reyes, como en el caso de los humanos. Pues ¿qué pasa? Que los hijos empiezan a salir feitos, empiezan a salir asimétricos, empiezan a salir con problemas y justamente, bueno, se empiezan a lo que nosotros conocemos como la expresión de los deleterios. Es decir, los apareamientos no aleatorios pueden causar a la larga una disminución en la sobrevivencia de la población. ¿Ok? Tenemos una población chica, tiene problemas de sobrevivencia. ¿Qué es lo que va a pasar a la siguiente generación? Pues que se va a hacer más chica. Y luego, ¿qué va a pasar? Que se va a hacer más chica, más chica, más chica. Entonces, todos estos factores genéticos van a estar obligando y van a estar llevando a esta población que se haga cada vez más chica hasta que los lleve a la extinción. Pues justamente, entonces, uno de los objetivos principales de la genética de la conservación, es evitar esto, evitar la extinción de las especies. Y bueno, en el ideal, pues nosotros tendríamos que evitar que las especies estuvieran amenazadas, pero justo cuando ya todo falló y lo que tenemos que hacer es justo conservar o desarrollar algún plan de manejo para evitar la extinción, pues también la genética de la conservación nos ayuda para desarrollar estrategias de manejo. ¿Qué es lo que nos conviene hacer para que no se extinga la especie o población? A pesar de controversias, que sí hay controversias acerca de la importancia relativa que tienen los datos de variación genética en la conservación, eso lo podríamos discutir si quieren después en un foro o algo así, actualmente sí se reconoce que para poder hacer estrategias efectivas de conservación tenemos que tener datos de variación genética, de hecho la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ya reconoce como la variación genética como uno de los niveles de biodiversidad a conservar. En el caso de poblaciones bajo manejo, bueno, en principio, todo lo que es el manejo de una especie debe estar enfocado a minimizar la pérdida de variación genética. Bueno, esto es bastante útil antes de estar moviendo animales, en el caso de animales, por supuesto, hay que hacer análisis de variación genética. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros queremos conservar o mover animales, en el extremo nos sale más barato hacer un análisis de genética, de variación genética previo a introducir 20 individuos y que estos individuos se mueran. De hecho, es carísimo mover cualquier en el caso de los animales. Pues bien, los móvidos investes en México, bueno, ustedes seguramente ya conocen al porrego cimarrón o viscanalensis, está bajo protección especial, no obstante, de manera global, es disconcern, que decir que no, debido a que de manera en el mundo hay muchos individuos que se encuentran distribuidos en áreas bastante grandes, no es de preocupación su extinción a nivel mundial, sin embargo, a nivel local en México cambian las cosas a nivel local y dependiendo de las poblaciones que nos refiramos, sí pueden estar bajo cierta amenaza. Aquí, otro clic, ahí, me regreso. Y la otra especie es el visonte de la pradera. En México también se encuentra en peligro de extinción, está en la norma oficial mexicana. El caso es similar, de manera global no está bajo una categoría crítica de amenaza, sin embargo, en México sí está amenazado, porque sí hay una población de visonte, o había una chiquitita, que estaba amenazada. La pregunta que nos hacen, bueno, ok, además de que están padrísimos estos animales, ¿por qué los debemos de conservar? ¿Hay alguna razón? Bueno, sí las hay, uno como biólogo de bricas, y de ahí, pues cómo, por qué, pues claro, es obvio. No, bueno, sí, porque hay que conservarlo. Bueno, en la entrada, son herbívoros con gran impacto en el ecosistema que habitan, tanto por la cantidad de materia vegetal que consumen, bueno, ustedes saben, el mantenimiento de los ecosistemas depende mucho de los herbívoros, el reclutamiento de las plantas, incluye, bueno, en el tipo de vegetación, son dispersores de semillas, son presas importantes para, bueno, también para, bueno, de hecho, para el bisonte es difícil que tenga depredadores, al menos las crías, o los individuos más viejos sí pueden llegar a ser depredados, pero bueno, los cadáveres y todo esto, bueno, son factores muy importantes en la cadena trófica, pero además, tienen una importancia económica muy fuerte, ¿no? Que es realmente, creo que esa es la cruz que llevan estas dos especies, ¿no? Justamente, su aprovechamiento siempre ha sido de interés económico. Bien, les voy entonces a empezar a platicar de lo que hemos hecho en el estudio de la variación genética del borrego simagron. Pues bien, el borrego simagron es una especie muy interesante, además de, bueno, además de lo que la biología básica se refiere. Si ustedes ven en este mapita, la parte rojo no tan oscura, se ven ahí un rojo y un guinda, la parte rojita es la distribución original, la parte guinda es la distribución actual, si ven realmente son como manchitas de guindas, que es la distribución actual, si ven realmente hay una disminución extraordinaria de su rango de distribución original, pero algo que es muy interesante es justo, ¿no? Que tenemos borrego simagron desde acá hasta acá. Sí, quiere decir que el borrego simagron puede habitar desde zonas montañosas donde hace realmente mucho frío hasta, pues, aquí afuera, ¿no? O sea, en zonas desérticas, los climas son realmente distintos. Tradicionalmente se reconocen, bueno, se reconocen siete subespecies de borrego simagron, una actualmente extinta, entonces realmente nada más son seis. De esas seis, en México contamos con tres, ¿no? Ovi es canadensis mexicana, que se distribuye actualmente en Sonora, un poquito de Chihuahua, y por ahí hay unas poblaciones reintroducidas en Coahuila. Tenemos Kernobates, que es la que está aquí, bueno, aquí en Baja California, y Wemsy, que se encuentra en Baja California Sur. Dentro de la problemática que tiene, bueno, principalmente la susceptibilidad a enfermedades de ganado, cuando se introducen borregos, o bueno, cualquier tipo de ganado, los borregos, el borrego simagron realmente no estaba preparado para enfrentar a todas las enfermedades, entonces empezó a tener declives en sus poblaciones, eso se observó mucho en las poblaciones de Estados Unidos. Hay el registro que dicen que cuando un borrego simarrón y un borrego doméstico se olían, ya el borrego simarrón casi se moría a las dos semanas, ¿no? Pues tal vez es exagerado, pero sí, sí se moría mucho, tenían mucho problema, sobre todo con parásitos y gusanos, guarnadores y cosas horrendas, pero bueno, otra de los problemas es que, bueno, es la pérdida y fragmentación del hábitat, que eso, bueno, lo podemos ver en el mapa, antes de tener una distribución casi continua, en la actualidad tiene realmente manchones de poblaciones, y la cacería, ¿no? La cacería también tiene varias aristas en lo que podríamos llamar la problemática de boviscanadensis, en particular, bueno, la extracción directa de los individuos, lo que implica cazar y matar a un individuo, y sacarlo, ¿no?, extraerlos de la naturaleza, pero también de manera, si quieren, indirecta, la cacería ha promovido prácticas de manejo que no siempre son las mejores para la especie. En México, ¿qué hemos hecho con el borrego cimarron? Bueno, debido a que tiene un interés encológico, cultural y sobre todo económico, la rama económica que deja el borrego cimarron es impresionante, de hecho, el segundo lugar, antes era el primer lugar, es el segundo lugar en subastas de permisos de cacería de borrego cimarron, el segundo lugar lo tiene México, un permiso de colecta se vendió en más de 200 mil dólares, es una cantidad de, por un, por cazar un borrego en isla de tiburón, deja muchísimo dinero, debido a esto, principalmente, bueno, se han hecho múltiples esfuerzos para recuperar las poblaciones del borrego cimarron. En Sonora, todavía cuenta con poblaciones silvestres, pero además se han establecido estos humas, que realmente son encierros, son realmente corrales en donde los reproducen, y se utilizan para la reintroducción, y sobre todo también para la cacería. En Sonora también reintrodujeron a esta especie, a isla tiburón, un poquito más, en Baja California Sur, las humas, también hay humas, pero estas no implican en todos los casos el cautiverio de los organismos, de hecho, se pueden considerar en la mayoría de los casos como organismos de vida libre, a pesar de que muchas humas sí están cercadas, el borrego cimarron que siempre encuentra por dónde pasar. También en Baja California Sur, hubo una introducción a una isla, esta isla del Carmen, lo voy a platicar también un poquito más, y en Baja California, o sea, aquí hay una veda para su aprovechamiento. El problema también de esto es que mucho del manejo que se ha dado ha sido con información, bueno, de repente alguien dice, ah, es que ayer vi cuatro mil borregos, ¿no?, está padre, pues hay que cazarlos. Y luego viene otro y dice, oye, no, es que yo vi, pero veinte, ah, entonces no hay que cazarlos. No, es que yo vi veinte mil, entonces, bueno. Ah, la verdad es que los registros son bastante confusos, el único lugar donde sí se ha mantenido, bueno, algo así, pues es en Baja California Sur, donde todavía hay una veda, al menos para el aprovechamiento masivo. Pues bien, ¿qué se ha hecho en términos de variación genética para N el borrego Cimarron? Pues desde el principio el borrego Cimarron, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a hacer los primeros trabajos, hicieron trabajos sobre necesidades de hábitat, comportamiento, enfermedades, pero se dieron cuenta de algo bastante interesante. En 1979, The Forge publicó esto, dijo, bueno, ¿qué pasa con el borrego Cimarron? Nosotros agarramos una población, bueno, un lugar donde está todo bien, están las condiciones adecuadas, ponemos varios borregos, ¿y qué es lo que pasa? Que de repente se mueren, se mueren los borregos, ¿no? Y hay otras poblaciones en donde les va bien, ¿qué es lo que está pasando? Y él lo que dice es, yo lo que pienso es que hay una razón genética de los individuos que estamos introduciendo. Sí mismo, en 1990, Berger, él dice, sí, hay una correlación entre la cantidad de variación genética que observamos entonces en las poblaciones y la probabilidad de sobrevivencia de estas poblaciones. Entonces, justamente llegan a la conclusión de que es preciso hacer análisis de variación genética para poder hacer el manejo efectivo del borregos genético. En México, bueno, ¿en México qué hemos hecho? En México se han hecho algunos trabajos, bueno, aquí excluyendo el mío, por supuesto, pero bueno, se han hecho varios trabajos. Uno de ellos fue el de Hedri, que trabajó en la población de la isla tiburón. Utilizó un número muy limitado de individuos y lo que hizo, bueno, hay una población que se fue a reintroducir a la isla tiburón y vamos a ver su variación genética. Luego hubo otro análisis similar, un poquito cuestionable, pero bueno, este sí se hizo en México. Este lo hizo un ex alumno mío, este Marco Rodríguez, utilizó marcadores, utilizó poblaciones de Sonora y la California Sur, utilizó los marcadores ISCR, en donde se cuantificó la variación genética, pero no los marcadores moleculares que se utilizaron para medir la variación, no dieron una resolución real para poder llegar a alguna conclusión. Y bueno, a pesar de estos trabajos, pues quedaron preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la variación genética? Ya vimos que la variación genética es importante para el manejo del borrego, es importante para su conservación. Con este manejo que hemos estado haciendo en México, ¿qué le estamos haciendo? ¿Cómo estamos impactando a la variación genética? Bueno, pues entonces una de las preguntas es, ¿hay diferencias en la diversidad genética en las poblaciones de cautiverio y la silvestre? La pregunta suena obvia, ¿no? Esperaríamos que en una población silvestre haya más variación genética que en una de cautiverio, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Cuáles son las consecuencias en la diversidad genética en estas poblaciones que han sido fundadas artificialmente? ¿Existe un muestreo adecuado de la diversidad genética? ¿O realmente nada más estamos, cuando fundamos poblaciones, estamos agarrando una parte de la variación genética, estamos submuestreando la variación genética? ¿Este manejo, qué impacto tiene en general a nivel global? Esta pregunta es relevante, ¿por qué? Porque muchas veces lo que se hace es que nosotros tenemos nuestra población de corral, lo reproducimos durante varias generaciones, y lo que hacemos es agarramos a estos individuos, los liberamos a la naturaleza y que ahí se reproduzca, ¿no? Entonces, bueno, viene una pregunta fundamental, ¿qué pasa con las poblaciones de los corrales? ¿Pero qué pasa cuando nosotros agarramos a estas poblaciones de los corrales y los liberamos a la naturaleza? Y, bueno, la otra que también se vale preguntar, pues a lo mejor lo de la genética, regresamos al siglo XIX y decimos, la genética no importa, no, no sé. En el siglo XIX estaban conscientes de que era importante la genética, nada más que no sabían cómo funcionaban. Entonces, esto nos lleva a un objetivo, ¿no? Tenemos que evaluar la diversidad genética del borrego cimarrón en México. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo evaluamos la variación genética del borrego cimarrón? Pues agarramos, nos vamos y mostramos en un chorro de helados, un chorro de individuos, es lo que hacemos. Aunque les va a llamar la atención que aquí hay un súper hueco. Las muestras con las cuales yo trabajé fueron proporcionadas en su mayoría por la Semarnat y debido a que nosotros, bueno, que aquí en Baja California hay una veda para su aprovechamiento, pues no nos proporcionaron muestras de Baja California Norte. Entonces, los datos que les voy a enseñar son justamente de Sonora y Baja California Sur. Y estos datos también pertenecen a tres tesis de licenciatura que fueron en San Luis. Algo que es interesante de estas muestras es que para Sonora tenemos muestras silvestres, tenemos muestras que son como unos tachecitos que son de cautiverio y tenemos muestras de Isla Tiburón, esta población que les dije que originalmente había borregos y marrones en Isla Tiburón, se extinguieron hace miles de años y luego se volvieron a reintroducir. Entonces, analizamos esta población que es bastante interesante. En Baja California Sur tenemos también un muestreo un poco fragmentado pero bueno, son estas muestras y también tenemos muestras de una isla. Entonces, se dan cuenta que este modelo aparte es bastante interesante para estudiar la variación genética. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una especie de silvestre en cautiverio y qué pasa si la metemos a una isla? Locochón, pero bueno. Pues bien, les voy a platicar rápidamente de Isla Tiburón. Es esta isla que se encuentra aquí en Sonora. Se reintrodujo en 1975 16 individuos. Este caso es bastante interesante porque bueno, lo que dice la teoría es que bueno, si tú utilizas 16 individuos y los metes a una isla donde van a estar aislados porque a pesar de que sí saben nadar los borregos no pueden nadar este cacho. Bueno, de hecho, aquí hay unas corrientes fuertísimas y seguro no atraviesan nadando. Nosotros tenemos entonces una población aislada pero esta población pasó de 16 individuos a 720 años. Quiere decir, pues le fue muy bien. ¿Por qué le fue también? Es una pregunta interesante y bueno, la otra cuestión también interesante y también es importante es que a partir de individuos de esta isla se utiliza para volver a fundar poblaciones y complementar otras poblaciones. Pues bien, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis de variación genética. No se preocupen de los números, nada más quiero que vean, igual no lo alcanzan a ver, pero no importa. Este es el, estos son los resultados de variación genética que obtuvimos para Isla Tiburón, estos datos de acá son otros datos publicados con fines comparativos, se alcanzan a ver este valor es de 0.5, esta es una medida que se llama heterocigosis esperal, es la medida más difundida de variación genética, va de 0 a 1, 0 si no hay variación genética, 1 si hay muchísima variación genética y todos los individuos son diferentes. Salió algo interesante, salió que la población de esta isla tiene 0.5 de variación genética, mientras que otras poblaciones también de manejo tienen 0.36, 0.34 y por ejemplo poblaciones en vida libre tienen 0.57, 0.59. Lo que llamó inmediatamente la atención es que la población de Isla Tiburón a pesar de que fue fundada con pocos individuos no perdió variación genética, lo cual es bastante interesante, ¿no? y aparte uno cuenta con un tamaño efectivo grande, el tamaño efectivo es una medida que también usamos en genética de población, es una medida bastante interesante, que la podemos ver como una relación entre la cantidad de variación genética y el tamaño sensual de una población. Imagínense, nosotros podemos tener una población de 10.000 individuos pero tiene poquita variación genética, entonces su tamaño efectivo es chiquito. Si nosotros tenemos una población de 10.000 individuos con muchísima variación genética, su tamaño efectivo va a ser grande, es decir, es una relación entre cuántos individuos hay y cuánta variación genética. La sorpresa fue que esta isla, aunque la fundaron con 16 individuos, tiene un montón de variación genética. y bueno, algo interesante es que aparte no muestra estructura, es decir, sugeriría que los apareamientos son más o menos alesar, a pesar de que, ustedes saben, el borrego signarrón tiene una estructura social muy marcada, bueno, por eso tienen los cuernos, se agarran a golpes justo para el acceso a las hembras, bueno, parece que a pesar de todo esto mantiene una estructura de apareamientos aleatorios. Pues bueno, viene la pregunta, ¿por qué le fue bien a esta población? Lo que dice la teoría es que le debería de ir bastante mal. Bueno, una de las respuestas es que no hay depredadores, el hábitat es adecuado, la segregación sexual que es influenciada por la ausencia de los depredadores, es decir, a pesar de que se mantiene esta estructura social de los borregos y marrones, hay una segregación sexual de las hembras, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que mientras dos machos se están dando de golpes, pues las hembras se van por allá y los ganones son otros, ¿no? No siempre es más fuerte el ganón en este caso, ¿no? Y puede haber también factores de selección natural que están promoviendo que haya niveles altos de variación genética. Ahora bien, ya vimos entonces, ok, la población de Isla de Tiburón es un caso interesante, no tiene problemas de variación genética, presumiblemente por eso le va bien, realmente fue, suponemos, un golpe de suerte, pero bueno, ¿qué pasa si nosotros usamos esta población para fundar nuevas poblaciones? La historia cambia. Si nosotros agarramos esta población y la utilizamos para fundar otras poblaciones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener, estas son simulaciones, vamos a tener una pérdida de la variación genética en las poblaciones que fundamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de ser utilizada para fundar poblaciones. a pesar de que tienen niveles más o menos altos de variación genética, si nosotros agarramos individuos de esta isla y los usamos como única fuente para fundar nuevas poblaciones, vamos a acabar en desastre. Bueno, esa sería como la primera recomendación de todos estos trabajos. Para Isla de Tiburón, bueno, ya de manera global, les platico rápidamente, para Sonora tenemos una diversidad genética, acuérdense, cero si no hay variación genética, uno si todos los individuos son diferentes, de Sonora hay .53, bastante variación genética y algo que llamó mucho la atención en Bacalifornia Sur, .25, poquitito, o sea, de hecho, si se acuerdan de la tabla anterior que les enseñé, donde había unas poblaciones de borregos en Arran, la voy a poner rápido, estas eran, por ejemplo, estas son poblaciones que tienen problemas de sobrevivencia, son poblaciones de Oregon, tienen .32 de variación genética. ¿Y qué vimos en Bacalifornia Sur? tienen aún menos, tienen .53, bárbaro, .253, esta medida de acá nos habla acerca de la cantidad de endogamia que hay en las poblaciones, si ven en Sonora, si hay endogamia, pero es relativamente baja, en cambio, en Bacalifornia Sur, hay mucha endogamia y aparte hay poca variación genética. este es lo mismo, pero bueno, es un gráfico para que lo puedan ver de manera visual, vemos que es Sonora, todas las poblaciones, aquí decidí poner, graficar aparte Isla Tiburón, Isla Tiburón tiene más variación genética que va a California Sur, imagínense que, es interesante, ¿no?, el resultado, como una población fundada por 16 individuos, tiene más variación genética que es el sur de la península, ¿no?, bastante interesante. Pues bien, otro de los objetivos que nosotros queríamos aproximar es ver qué tan diferentes son genéticamente las poblaciones de Sonora y de Bacalifornia Sur, se dan cuenta que tiene, además de la pregunta en sí, tiene repercusiones en lo que es manejo, ¿por qué? porque cuando nosotros estamos manejando una especie, es importante saber si son genéticas genéticamente distintas, ¿por qué? porque no se nos vaya a ocurrir agarrar individuos de aquí y meterlos acá o de acá y meterlos acá. Entonces, bueno, ¿qué obtuvimos con un análisis de variación genética? Que son distintos genéticamente. Es también algo muy interesante, aquí tiene más variación genética, aquí hay menos variación genética y no obstante, esta poquita variación genética que tenemos en Bacalifornia Sur es diferente a la que tenemos en Sonora. Son unidades totalmente distintas, ahí podríamos cuestionar la validez, no cuestionar, al contrario, pues ir a favor de la validez de las subespecies, tendríamos primero que definir qué es una subespecie, por supuesto, pero bueno, el resultado es interesante, son entidades genéticamente distintas, ¿qué más les puedo platicar? Bueno, en Sonora encontramos altos niveles de mezcla, ¿qué quiere decir? Este es un análisis muy bonito, es un componente principal, no se angusten demasiado, si ven cada uno de estos puntitos representa un individuo y por ejemplo lo que podemos ver es que este puntito está muy cerca de este puntito, eso quiere decir que genéticamente estos dos individuos son muy similares y este puntito está lejano de acá, quiere decir que esos individuos son genéticamente distintos o no son tan similares. Más allá de los puntitos, también si ven, aquí alcanzamos a ver unos circulitos, esta es la población silvestre, esta es la población de cautiverio y esta es la población de isla tiburona. Lo que podemos ver es que los puntitos andan por todos lados, ¿qué quiere decir? Que no hay realmente variación genética que sea 100% exclusiva de las poblaciones silvestres, 100% exclusiva de las poblaciones de cautiverio y bueno, isla tiburona y sí, como que no ofrece nada nuevo al panorama, pero bueno, sí tiene variación genética. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, a pesar de todo y de la desorganización para el manejo, las poblaciones en cautiverio aún no se han diferenciado. ¿Qué quiere decir? Que se ha mantenido al menos un contacto entre estas poblaciones que ha favorecido que no haya tanta endogamia. Esto es bastante interesante porque bueno, encontramos niveles de endogamia muy similares a las poblaciones silvestres. Esto no quiere decir que todo esté bien, simplemente quiere decir que las poblaciones de cautiverio, al menos hasta ahorita, no están tan mal. Uno de los problemas es que a futuro si se mantienen aisladas podemos tener problemas de sobrevivencia digamos en 10 generaciones, pero por ahora no es tan grave, quiere decir que está bien o al menos está lo suficientemente bien para que las poblaciones puedan continuar sobreviviendo, al menos en el caso de Sonora. Ahorita vamos a platicar un poquito. Bueno, ahí están los apareamientos, sí son más o menos el otro. La diversidad genética en Bacalifornia Sur también es otra historia, es mucho muy baja, de hecho, si bien hay un patrón de disminución de la variación genética hacia el sur, eso es bastante interesante. Además, Isla del Carmen no tiene nada de variación genética, o sea, si comparamos punto 25, este punto 06, o sea, casi absolutamente nada de variación genética. en términos de qué tan parecidas son las poblaciones, aquí vemos una historia un poquito distinta, si ven, esta que es la población del norte de Bacalifornia Sur, sí podemos ver más distintas, ¿se acuerdan del gráfico que les enseñé con las poblaciones de Sonora, que teníamos como un translape y todos los individuos, así como por todos lados, no, aquí sí ven, aquí sí hay como diferenciación, tenemos composiciones distintas, aquí tenemos encimadas, Bacalifornia Sur, y la isla del Carmen, pero es que la isla del Carmen fue fundada con individuos de Bacalifornia Sur, entonces todo lo esperábamos, pero si ven, entonces tenemos mucha estructura, aquí quiere decir que a lo largo de su distribución en la península tenemos cosas muy diferentes genéticamente hablando, también es un resultado bastante interesante, ¿qué más? bueno, una de las cuestiones es, ok, ¿cómo explicamos entonces estos resultados ¿por qué nosotros tenemos estos niveles de variación genética? que a pesar de que son altos no son óptimos, hay otras poblaciones de Borrego Sinarrón que presentan niveles de variación genética más altos, bueno, entonces, todo lo que les enseñé pues es finalmente es un análisis a nivel espacial, viene algo interesante, bueno, vamos a ver a nivel temporal, estos datos, ¿qué nos pueden decir de la variación genética al pasado? ¿de dónde viene esta variación genética? entonces, bueno, hicimos unos análisis basados en teoría de la coalescencia, unos métodos que ya están muy de moda, y bueno, nos salió que las poblaciones de Sonora y las poblaciones de Bacalifornia tuvieron un tiempo de divergencia aproximado de 10.000 años, ese dato es bastante interesante porque corresponde con la fecha aproximada también de los fósiles encontrados en México de Borrego Sinarrón que son de 11.000 años, ¿qué es lo que quiere decir esto? los que al menos en Bacalifornia Sur pues los borregos acaban de llegar, llegaron ayer, digo, bueno, hace miles de años, pero imagínense, la separación entre las dos poblaciones fue hace 10.000 años, no sé cuánto tiempo le tome un borrego sinarrón ir desde Bacalifornia al norte y atravesar todo y llegar hasta Bacalifornia Sur, pero seguramente van a ser varios años, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que la cantidad de variación genética que nosotros estamos observando en Bacalifornia Sur, si bien sí tiene un componente muy fuerte de la cacería de las enfermedades, también tiene un componente muy fuerte de la historia natural de la especie que es realmente interesante, por eso nosotros observamos una disminución en la variación genética, las poblaciones que están más hacia el norte tienen más variación y conforme nosotros vamos bajando hacia el sur vamos perdiendo variación genética. Bastante interesante, hicimos también análisis de tamaños efectivos que lo que hicieron estos análisis es mostrarnos que a pesar de que aparentemente las poblaciones sí tienen mucha variación genética, los tamaños efectivos, esta correlación entre el tamaño sensal y la variación genética es muy chiquita. Si nosotros consideramos que en Sonora hay alrededor de 8 mil individuos, el tamaño efectivo cuando nosotros consideramos la variación genética es de 385. Y en Bacalifornia Sur pues lo mismo pero más pequeño. Entonces, bueno, ya vimos que la variación genética en el borrego cimarrón y las diferencias que hay en las poblaciones al menos de Sonora y Bacalifornia Sur tienen un factor del manejo, tienen un factor de la historia natural, de la historia demográfica de las poblaciones, pero también tiene una pregunta que es muy válida. Todo eso está padre, pero ya para términos de manejo ¿hay alguna utilidad? ¿Encontraste algo que la genética te pueda decir esto le sirve al borrego para sobrevivir? Bueno, para responder esta pregunta utilizamos otra técnica que es un chip que son un montón de marcadores moleculares y lo que hicimos fue lo que hacen estos marcadores es que hacen un muestreo de la diversidad genética pero a nivel global de todo el genoma de cada uno de los individuos y encontramos cosas interesantes. encontramos que hay variantes que son exclusivas tanto de Sonora como de Baja California Sur y no solo eso que estas variantes están asociadas a genes de respuesta a enfermedades. Eso es muy importante porque si ustedes recuerdan una de las grandes amenazas para el borrego aproximarron es precisamente la introducción de enfermedades de ganado entonces bueno observamos que hay genes que están respondiendo para las poblaciones de Sonora y para las poblaciones de Baja California Sur de manera diferente y también encontramos algo interesante es un genecito que tiene que ver más bien con aspectos de la visión que es diferente en los borregos de Sonora que nos de Baja California Sur bueno y además en Baja California encontramos que los mismos genes varían entre ellos también es algo interesante pero bueno eso no lo vamos a ver aquí ahora ¿qué les puedo decir acerca del manejo de borregos y manón? bueno las poblaciones de Baja California Sur mostraron diferencias entre ellos muy probablemente debido a procesos históricos pero también tenemos variantes genéticas diferentes o sea se deben de mantener como entidades distintas no se deben de mezclar estos borregos ni para manejo ni mucho menos en el estado de Sonora en particular hay que mantener el contacto genético entre las poblaciones de cautiverio si bien no encontré al menos una evidencia que quiere decir que estas poblaciones estén empezando a tener problemas es necesario mantener entonces que hay intercambios de individuos entre las poblaciones de cautiverio manteniendo por supuesto control sanitario no vayamos a meter un borrego enfermo hay que complementar no obstante para estas poblaciones de cautiverio hay que complementar la variación genética con individuos de poblaciones silvestres que quiere decir pues estar continuamente moviendo individuos y incluyendo individuos para evitar problemas de sobrevivencia no hay que usar solo una fuente para fundar nuevas poblaciones que quiere decir esto si queremos fundar una población nueva de borregos por favor no utilicemos solo isla tiburón como se ha estado haciendo si no utilicemos isla tiburón el rancho fulanito el otro rancho y si podemos individuos silvestres también es lo más adecuado en el caso de la California Sur la historia es bien interesante la primera es que se debe de mantener corredores que permitan el contacto entre las poblaciones si vieron genéticamente eran muy distintas bueno hay que evitar que vaya a haber barreras que implican su flujo entre estas zonas debido a que hay poca variación genética del aprovechamiento es decir la cazaría debe ser muy regulada y tiene que haber un continuo monitoreo demográfico en las poblaciones esto es muy importante porque cuando tenemos una población que tiene poca variación genética y nosotros continuamente estamos extrayendo individuos suele ocurrir eventos que son como le llaman catastróficos pues o sea nosotros partimos de una población que tiene 500 empezamos a quitar unos poquitos y de repente nos damos cuenta que nos quedamos con 400 pero esos 400 empezó a declinar la población y al final nos quedamos con 20 que hay que decir que en una población que tiene poca variación genética es más susceptible a que se extinga si nosotros estamos continuamente aprovechando cazando individuos extrayendo individuos no se debe usar la isla del Carmen para nada digo los borregos están ahí viven a gusto se utilizan para cacería ni modo pero bueno la isla del Carmen no se debe de utilizar ni para reintroducción ni para fundar nuevas poblaciones si la población la utilizan ahí para cacería bueno utilicenla para eso que no haya intercambio eso fue en cuanto borregos y marrón y ya para acabar les voy a platicar esto es más breve de lo que hice del trabajo con bisonte de la pared respiren esta es la historia del borregos y marrón es un poquito triste pero está padre bueno no está todo perdido de hecho cuando empezamos los análisis esperábamos malas noticias pero de hecho no está todo perdido y les voy a platicar ahorita brevemente del trabajo que hice con el bisonte de la pared unos animales impresionantes hay un terrestre más grande de América son unos animales que pueden llegar a pesar una tonelada a la cruz pueden medir dos metros son unas bestias realmente verlos estos cuando uno está en la pradera la verdad si da bastante miedo son unos animales impresionantes su historia es parecida a la del borregos y marrón pero mucho más trágica tenía una distribución que prácticamente bueno es esta manchita amarilla y actualmente ya nada más se encuentra entre estos puntitos de hecho aquí hay uno de los puntitos que se encuentra en México se presume que esta población bueno que esta especie pasó de decenas de millones a unos cuantos miles por la cacería tan extensiva que fue víctima pues por si fuera poco además de la cacería y de la reducción severa o extraordinaria yo diría en sus tamaños poblacionales cuando llegaban los primeros colonizadores europeos extraían su ganado entonces dijeron ok a nuestro ganado está acostumbrado a las condiciones de pasto y de ambiente que hay en Europa y ya vimos a estos animalotes que parecen vacas pues vamos a cruzarlos para obtener un híbrido que nosotros podamos usar como ganado pero que pueda sobrevivir entonces a las condiciones ambientales de América entonces por medio de varias cruzas al principio se obtenían híbridos que eran estériles pero luego con ciertas retrocruzas y uno que otro que si era fértil se lograron obtener híbridos que eran fértiles uno de los problemas es que muchos de estos híbridos hay todo un gradiente de hibridación y muchos de estos híbridos si padecen bisontes y que pasó que cuando se hicieron los primeros programas de reintroducción y reproducción de bisonte se incluyeron individuos híbridos en los programas que quiere decir que tenemos una población que tiene pocos individuos y en muchos de estos individuos además son individuos entonces en México como les decía este puntito que está ahí hay una población silvestroide que de hecho la historia es bastante interesante porque esta población está cruzando continuamente la frontera bueno ahora con el mundo si quien sabe de hecho allá en esta zona la frontera bueno si hay una barra hay una frontera la frontera es un alambre de púas que más o menos llega como por acá pero bueno para los bisontes lo brincan pero si les da flojera realmente se pasan corriendo y se la llevan ahí donde estuvimos la frontera estaba llena de hoyos pero no era por los indocumentados era por los bisontes que están yendo y viniendo de Estados Unidos es una población de alrededor de 130 individuos tienen registros de que tienen al menos 80 años de que anda por ahí parece ser que es una población que escapó a la cacería que por ahí se escondieron y bueno andan por ahí bastante felices lo que sí es que están aisladas de otras poblaciones realmente no se sabe de dónde vienen y se encuentran en lo que ahora es ya la reserva de la biosfera de Sanos Casas Grandes en Chihuahua y bueno se encuentra en un rancho que se llama son los individuos entonces bueno ¿qué fue lo que hicimos? fuimos allá para hacer una primera aproximación de la variación genética agarramos bueno la verdad es que no agarramos son los individuos que están ahí están haciendo unos machos que son les digo que es impresionante tratar de colectar estos bichos no se pueden colectar pero afortunadamente una de las hembras que andaba en la manada se perdió y se juntó con las vaquitas entonces esta sí la pudimos muestrear de hecho también tuvimos la fortuna que en el rancho estaban vacunando a sus vaquitas entonces llegaron a todas las vacas y dijeron ¿ya vieron esa vaca que está rara? es una bisonta bueno entonces al menos pudimos tomar muestras de este animal lo que hicimos la toma de las muestras es en esencia agarrar cuando vaya pasando por el corral pasas la mano y le arrancas pelos entonces hicimos la extracción de ahí que trabajé yo con pelitos hicimos la extracción de ADN a partir de los pelos del visonte y ¿qué encontramos? pues encontramos algo bastante triste encontramos que la hembra realmente es un híbrido con ganado bambino pues sí la verdad es que sí nos pusimos bastante triste porque más allá del hecho de que sea híbrido o no legalmente una población de visonte que es híbrida no está sujeta a ningún tipo de protección se vuelve automáticamente ganado propiedad del dueño del rancho nada más que bueno estos visontes se mueven del rancho de Estados Unidos a México entonces realmente no es de nadie pero pues como no es una especie pura pues no se puede tener algún tipo de estrategia de conservación y bueno pues nos pusimos bastante tristes pero no obstante en el 2009 se decidió bueno vamos entonces a reintroducir una población de visontes a partir de una población de Dakota del Sur vamos si ya tenemos una reserva de la biosfera en donde se supone que había visontes si ya tenemos el espacio pues hay que aprovecharla entonces vamos a reintroducir este vamos a introducir los visontes entonces bueno se tomaron individuos de esta población de Wind Cave la idea de esta manada es ponerla a que haya reproducción y tratar de hacer programas de reintroducción en otras zonas las primeras generaciones aquí hay un visonte bebé la primera generación parece que está funcionando bastante bien pero bueno viene la misma pregunta ok hicimos un muestreo y esto es lo que hicimos en colaboración con TNC Nature Conservancy decir ok ¿cuánta variación genética? porque si nos interesa mucho ok pues vamos entonces a medir la variación genética entonces usamos un montón de marcadores queríamos ver entonces la variación genética que tanta endogamia como está esto de los apareamientos en la población y bueno vamos a la pregunta esta población serviría para fundar nuevas poblaciones que es lo que realmente a ellos les interesa y también para ver si realmente es necesario incluir individuos de otros lugares ¿no? bueno pues entonces lo que hicimos fue agarrar bueno nosotros ¿no? ahí sí ya fue todo un safario utilizando nuestras biopsias de sangre y utilizamos un montón de marcadores mitocondriales de marcadores moleculares marcadores mitocondriales genes nucleares microsatélites chip etcétera ¿no? sí sí teníamos que utilizar todo ¿por qué? necesitábamos cuantificar cuánta variación hay pero también tenemos que estar seguros de que no sean híbridos por lo mismo que habíamos platicado entonces bueno ¿qué salió? este es el rancho el uno que ahorita es donde ya viven los horizontes bastante felices encontramos 11 genotipos de la mitocondria o 11 aplotipos con 15 sitios distintos ¿ok? encontramos solo un aplotipo un genotipo para este gen este gen es el interferón gamma del complejo de histocompatibilidad que este complejo es el encargado de la respuesta inmune cuando hay algún agente patógeno nos llamó mucho la atención que solo hubiera una variante generalmente hay muchas la buena noticia es que pusieran bisontes ¿no? ok son bisontes al menos utilizamos aparte los microsatélites de los 9 que utilizamos solo 4 tenían variación nos llamó mucho la atención hay muy poca y de los SNIPS encontramos alrededor de un 3% de polimorfismo la variación cruda ¿qué tanto es? bueno en otras poblaciones se han encontrado de 3 a 21 aquí encontramos 11 más o menos en la mitocondria para este gen en especies domésticas hay muchísima variación de hecho hay una variación casi del 90% y aquí encontramos solo uno o sea quiere decir que tienen poca variación en este gen y acuérdense este gen es importante para la respuesta inmune para estos 12 encontramos valores altísimos reportados en la literatura de 0.8 o 0.6 cuando menos mientras aquí tenemos de 0.2 muy poca variación genética y valores también del 90% para especies domésticas diciendo que para nuestros horizontes encontramos de 3 puntos ¿qué quiere decir esto? que la población tiene muy poca variación muy muy no obstante a pesar de todo esto al hacer un análisis de endogamia esta gráfica es interesante si tenemos valores de este lado quiere decir que hay mucho apareamiento entre parientes si tenemos valores de este lado quiere decir que los apareamientos son totalmente al azar entre individuos que no se encuentran emparentados entonces si ven tenemos realmente dos picos uno en donde tenemos muy poquita endogamia uno en donde tenemos un poquitito de endogamia que esto nuevamente puede ser causa de los grupos familiares que forman también los bisontes los bisontes al igual que los borregos y marrones tienen estructuras sociales muy marcadas al hacer un componente principal también si ven aquí hay como una pelotita de individuos esta pelotita de individuos corresponde a un grupo familiar con varias hembras entonces bueno se están agrupando estas hembras son parientes junto con sus hijos y tenemos varios otros individuos que no están emparentados ¿qué quiere decir? que bueno tenemos poca variación genética tenemos un poco de endogamia pero esta endogamia es causa o presumiblemente puede ser causa únicamente por la estructura social de los bisontes ¿qué quiere decir? que tampoco está tan mal pero tiene muy poca variación genética y la causa pues este gráfico ya se los había enseñado pues sí ¿qué es lo que pasa? que nosotros podemos tener un montón de variación genética pero hacemos un pequeño submuestreo de esta variación genética y lo que vamos a obtener al final es una población que no tiene nada de variación genética esto es interesante porque bueno es una no lo hice a propósito pero yo en un artículo publiqué justo que esta población no era buena idea utilizarla para introducirla pero bueno fue un accidente de hecho yo no sabía que la habían usado pero bueno esto ya está publicado salió que esta en particular la de Windgate National Park no es buena de haberla utilizado pero ya la habían usado entonces bueno por los grupos familiares suponemos es algo interesante pero explicamos de eso pero sí está bien interesante eso el bisonte en la población original de Han los casas grandes tiene individuos híbridos entonces no se puede utilizar para reintroducción la población reintroducida tiene diversidades de diversidad muy bajas bajos y esto tiene que ser complementados por individuos de otras fuentes de hecho ya estaba el plan de manejo van a meter individuos del parque nacional de hielos presentó poca endogamia pero hay que tener cuidado porque aun cuando tenga poca endogamia si nosotros continuamos con con los apareamientos en una población cerrada puede empezar a haber apareamientos entre paredes entonces bueno tienen que haber cruzas de NXE planeadas para evitar la endogamia en lo mayor más posible de manera global ¿qué podemos decir? bueno espero haberlos convencido que la variación genética si sirve o tiene aplicaciones prácticas para el manejo y la conservación de especies en amenaza y bueno sirve para hacer estrategias de conservación que para mí era como yo estaba convencido de eso pero muchas veces hay que convencer a los rancheros bueno ni siquiera a los rancheros o a otras personas lo peor es que hay que convencer a otros biólogos que los rancheros ellos saben que si están cruzando sus vaquitas durante muchas generaciones las vaquitas empiezan a morir entonces ellos si promueven el intercambio de unidad en ambas especies los factores naturales como los antropogénicos han tenido un fuerte impacto esto también es bastante nos complica la vida a los biólogos porque tenemos que evaluar el impacto por una parte del hombre y por otra parte la historia natural de la especie en el caso del visonte a fuerza se necesitan herramientas genéticas sobre todo para la identificación de individuos índidos y bueno a pesar de que el impacto ha tenido un impacto el manejo ha tenido un impacto moderado sobre la diversidad genética muchas veces a pesar ya ven que vimos poblaciones con poquita variación genética aparentemente les va bien pero luego el problema es que los efectos negativos pueden presentarse a mediano plazo estamos hablando de 15 20 generaciones traducido a generación bisonte pues estamos hablando de 30 40 años lo mismo en borregos y marrón entonces eso quiere decir que a pesar de que hoy las poblaciones estén bien no quiere decir que no vayan a tener problemas justo por eso la insistencia de que las poblaciones tienen que ser complementadas con individuos de otros lugares la diversidad de ambientes que presenta México hace que las estrategias de conservación sean diferentes para las distintas poblaciones también dentro de los resultados que vimos no podemos darle el mismo manejo al borrego que está en Baja California Sur que al borrego que está en Sonora y presumiblemente al borrego que está aquí en Baja California la información genética es bastante útil para el diseño de estrategias de manejo y conservación agradecimientos quiero agradecer a todos los que han sido mis alumnos a la ganadora del premio Antonio Caso doctora Patricia Vélez a doctora Iviate a la doctora Valeria Sousa bueno a los que me han enseñado todo esto de genética de poblaciones a la doctora María Clara y al doctor Rafael por haberme invitado aquí al laboratorio donde trabajé a la gente que nos proporcionó las muestras y por supuesto a todos los que nos dieron dinero y apoyo y muestras muchas gracias preguntas esa diversidad en Isla Tiburón no puede ser no puede ser una respuesta de que esa población se fundó con individuos de diferentes fuentes no porque se supone que son de la misma todos vienen de la misma sierra si bueno la otra opción es que haya habido eventos subsecuentes de introducción al borrego bueno no sé a lo mejor alguno de ustedes salve alguna otra historia yo solo sé la me tengo que apegar a la historia oficial que solo hubo un evento de introducción a Isla Tiburón el argumento que me dicen los encargados de los que fueron responsables de la introducción a Isla Tiburón es que nos dicen ok si puede ser que alguien haya metido otros borregos a Isla Tiburón y por eso tengas tanta variación genética y que por eso le vaya bien pero ven en la pregunta ¿para qué querría alguien volver a introducir borregos? ¿por qué? porque cuesta dinero o sea cazar un borrego es marrón es caro pero cedarlo mantenerlo vivo y poderlo transportar de hecho originalmente eran 24 individuos los que se iban a meter y varios de esos no lo lograron al final entonces lo que dice bueno puede ser que alguien haya metido pero ¿para qué? gastaría mucho dinero si no tiene una razón pues bueno ese es como el argumento que me dan y bueno la otra es que por medio de simulaciones vimos que la fundación de Isla de Tiburón pues genéticamente al menos es factible que haya sido de un solo evento bueno no sé si sea viable o ya se haga que se generen como bancos bancos genéticos de diversas generaciones que en caso de que alguna población sea muy limitada y tenga muy poca variabilidad se pueda implementar este inseminación o algo así sea viable si y si si por supuesto esa es una de las respuestas hay un programa ya en este en la facultad de veterinaria al menos en la UNAM no sé de otros programas pero ya ya tienen un banco de un reservorio genético pues justamente con esa idea y de hecho si lo que dice si es viable es muy viable tener este barco tanto de óvulos como de espermas y además si funcionaría muy bien para un futuro programa de manejo con inseminación artificial si claro es muy buena idea yo no estoy seguro si en Bacalifornia Sur se tenga algún programa al menos en la ciudad si se tiene y es bastante modesto nada más son con muestras de su moda si estás interesado podrías hacer ¿si? ¿algo más? ¿sí? de los marcadores que vieron si solo te pudieras quedar con uno para que los manejadores lo usaran en el futuro ¿cuál fue el más informativo? y si no ¿cuál sería uno muy práctico? si no tienen acceso por ejemplo a secuenciación algo que sea como lo más congeles a ver sí está buena la pregunta eh voy a empezar por la última digamos que queremos evaluar la variación genética y no tenemos la opción a utilizar son los GSSR que nada más se ven como telecitos se ven patrones de banda el problema es que no dan resolución que es el primer trabajo que les enseñé que es uno de mis alumnos de Marco Rodríguez lo hicimos hicimos un análisis con un submuestreo de esto que teníamos y realmente a nivel fino no es útil esa ahora ahora ¿qué opción hay? bueno lo que sí se puede hacer es hacer un este un grupito de esto esta la mayor parte de información es de microsatélites se puede entonces utilizar de hecho ya los venden comercialmente eh stocks de microsatélites en donde tú nada más tomas tu muestrita bueno pelito o sangre o lo que tengas prácticamente la metes en un tubito y la manda a Estados Unidos y ellos ya te dan un perfil este genético ahora la que da más información es el chip pero es más caro entonces ahí depende si lo que nos interesa nada más es hacer un programa tal vez de cruzas controladas tal vez ver un pedigrí con microsatélites funcionaría bastante bien alguien más entonces la historia del borrego es que estaban en Estados Unidos y colonizan la península o sea entran por el norte de la península porque les dio frío con la última glacia que se hace 20 mil años se hacía demasiado frío y todo entonces los valores de diversidad que se esperan para esta región serían menores que los de Estados Unidos pero mayores que los de Baja California Sur si consideramos que es cuestión de tiempo pero si también pensamos en el tamaño efectivo en el tamaño de las poblaciones que pueden ser mantenidas en la península porque si estos bichos son bichos de montaña entonces por ejemplo la cantidad de sierras que hay en esta área del norte de la península no sé si es más probablemente hay más sierras aquí la Juárez y la San Pedro Mártir en comparación con sierras más pequeñas de Oaxaca y California Sur o sea también cómo manejar ahí la cuestión del tamaño poblacional que puede sostener la región por la capacidad de carga de la región y al mismo tiempo eso está influenciado o sea el tiempo que la población lleva en la región por cómo ha sido su historia de colonización y a eso hay que sumarle también la presión de cacería o sea esos valores de diversidad cómo le logra sacar el efecto de esos diferentes componentes a un valor de diversidad de punto 20 que creo que tuviste entonces la interpretación es bueno acabaron de llegar pero también les han dado los han estado cazando por mucho tiempo entonces son dos factores que están afectando pero hay manera de discernir de ver qué es más histórico y qué es más actual si de hecho bueno ya no presenté los datos no se lo presenté ni detallara mucho pero si cuando nosotros analizamos de manera local es posible ver si hubo un cambio en la variación genética debido a causas recientes o a causas históricas la mayor es exitoso porque la señal que nos da cuando nosotros hacemos los análisis de la California Sur es que la variación genética la incantidad depende únicamente de un factor natural de que tiene poquitito que coloniza poquitito o miles de años pues tiene relativamente poco tiempo que colonizaron tiene poca variación genética pero si nosotros consideramos la estructura genética es decir qué tan diferentes son las poblaciones unas de otras resulta que eso sí da una señal que puede estar influenciada por efecto antifugénico entonces en resumen está complicado porque tenemos los dos factores por una parte la naturaleza pero por otra parte sí sí hay efecto antifugénico bueno de cacería y fragmentación de las poblaciones entonces bueno por eso parte de las sugerencias es pues si las van a cazar con cuidado tienen que estar monitoreando las poblaciones porque de verdad cuando tienen tan poca variación genética si nosotros empezamos a extraer puede colapsar la población ahora que lleguen a la capacidad de carga sí bueno de hecho en Isla Tiburón pasó en Isla Tiburón había un chorro de borregos y llegaban a la capacidad de carga de la isla y ya no había comida de hecho el caso de Isla Tiburón es chistoso porque también ahí hay venado bura y ese venado bura ha estado ahí siempre no lo introdujeron y el borrego cimarrón ya desplazaba al venado bura y al venado bura creo que nadie le interesa al venado bura bueno sí no de hecho sí de hecho sí pero a ella lo desplazó y sí se llegó a la capacidad de carga de la isla y los donados buras empezaron a morir justamente porque no hay comida entonces bueno en ese sentido bueno la capacidad de carga de cada ecosistema depende de manera natural y a lo que tú mencionabas haciendo proyecciones de nicho me cuelga de proyecciones de hábitat favorable digamos de dónde son los hábitats sí en Bacalifornia aquí en Bacalifornia predice mayor cantidad de áreas a comparación de Bacalifornia Sur lo interesante es que Bacalifornia Sur aparentemente las áreas que son óptimas en términos ambientales ya están ocupadas entonces parece que sí además tienen poca variación genética pero tampoco es que puedan llegar a muchos tamaños tan grandes o sea se van a quedar ahí con poquita variación a lo mejor no tan poquita bueno esperemos que sí se quede pregunta comentarios experiencia si yo tengo una pregunta sobre la población de los visontes aquí en México no afecta es que yo aún no estoy así en alto nivel de conjunción en estos términos pero no afecta que sigan metiendo distintas poblaciones si siguen metiendo de diferentes partes sí por supuesto que sí este no bueno no sé si alguien sepa este geografía de Estados Unidos o sea bueno vamos a imaginarnos que aquí aquí están este es Chihuahua y dónde está el hielo como por acá ¿no? entonces probablemente sí sean cosas totalmente distintas lo que están planeando porque lo que metieron es de es de me parece que es Nuevo México entonces bueno lo que está en Chihuahua y lo que está en Nuevo México probablemente se parece lo que está en Yellowstone seguramente es algo distinto uno de los problemas es que pues ya no hay de otra las poblaciones de visonte fueron tan exterminadas a tal grado de que ya no hay realmente fuentes de otros a pesar de que hay poblaciones en Nuevo México en Arizona en Texas esencialmente y genéticamente son iguales entonces si lo que nos preocupa es que tenemos distinta que tenemos muy poca variación genética realmente la única fuente es los los bisontes de hecho hay quien sugería no entonces no hay problema mete vacas o mete los híbridos los híbridos van a contribuir con variación genética pues sí pero seguramente una vaca no está adaptada a las condiciones que un bisonte ¿no? entonces ese es uno de los problemas ¿no? hay un siempre en biología de la conservación tienes que tomar decisiones con la transformación que hay y en este caso pues de modo sí sabemos seguramente son muy distintos por supuesto pero bueno